hola hoy les voy a enseñar a hacer otra bonita diadema trenzadas con cintas y flores para el cabello para esto vamos a usar los siguientes materiales vamos a utilizar para la diadema cinta roja de un centímetro de ancho vamos a cortar dos tiras de aproximadamente 45 centímetros cinta blanca de un centímetro de ancho vamos a cortar una tira de aproximadamente tres metros luego vamos a utilizar cinta para el caso de las flores de dos centímetros y medio de ancho vamos a cortar aproximadamente 26 cuadrados de dos centímetros y medio por dos centímetros y medio luego vamos a usar raso en este caso color blanco y vamos a cortar 26 círculos de 4 centímetros de diámetro vamos a quemar por los bordes para evitar que se deshile además vamos a usar aguja e hilo tijeras silicón líquido y una diadema entonces a listo materiales y estén súper atentos a la elaboración del paso a paso de esta bonita diadema con cintas y flores para el cabello para nuestro siguiente modelo de diademas con cintas y flores vamos a trabajar en esta oportunidad con cinta de raso de un centímetro de ancho color rojo dos tiras de cinta color rojo y una tira de cinta color blanco vamos a pegar hacia la parte inferior de esta manera ahí pegamos una de las cintas y de la misma forma la otra cinta vamos a usar una diadema de dos centímetros aproximadamente de ancho ahí está pegamos estas dos ahí de esta forma y luego vamos a pegar la cinta del color blanco para iniciar lo que sería el tejido de nuestra diadema ponemos ahí de esta forma ahí está está pegada por la parte revés esperamos unos segundos que seque y vamos a iniciar el tejido de la siguiente manera tenemos acá las dos cintas en este caso rojo y vamos a empezar el cruce entonces este vamos a pasar por debajo vamos a iniciar pasando por debajo vamos a pasar por debajo la del color blanco y una vez que está así vamos a hacer lo siguiente vamos a tejer en este caso hacia arriba vamos a voltear una vez y dos veces ahí está una vez vuelvo a repetir miren estamos así hacemos una vez y dos veces luego de eso pasamos hacia el otro lado pasamos hacia el otro lado y en este caso nos tocaría trabajar la que vamos a poner para acá vamos a jalar hablamos la cinta la blanca siempre va a ser más grande no olviden que al final del vídeo yo les voy a poner las medidas exactas tanto de las cintas como este de las cintas para la diadema como de las cintas para las flores entonces estamos volando en este caso hacia adelante de esta forma una vez y dos veces ahí está así es como nos va a quedar vamos a pasar por debajo sin soltar el doblez de esta forma ahí están ustedes observando y vamos a cruzar hacia el otro lado es bastante fácil y va a quedar muy muy bonita está este diadema en dos tonos entonces tenemos nuevamente esto y vamos a doblar hacia adelante así y nuevamente hacia adelante en este caso perdón disculpen me toca intercalar es decir pasamos por debajo ahí está ahora sí y nos toca intercalar una vez y dos veces vamos a volver a hacer uno y dos ahí y vamos a pasar hacia el otro lado pasamos y vamos a proseguir de esta misma forma haciendo todo el tejido vamos a repetir una vez más para que ustedes este puedan elaborar la fácilmente una vez y dos veces ahí estamos haciendo el cruce acomodamos bien de esta forma y pasamos por debajo de la cinta ahí está vamos a pasar por debajo y vamos a cruzar hacia el otro lado ahí estamos ahora lo que nos toca es debajo de la cinta y nuevamente vamos a hacer el cruce una vez dos veces hacia adelante ahí y volvemos a pasar hacia el otro lado de esta forma vamos a avanzar todo el largo de la diadema para finalmente mostrarles cómo vamos a hacer la terminación y posteriormente trabajar lo que va a ser la flor que va a acompañar esta diadema ahí está dos veces la vuelta hacia la parte de arriba y luego pasamos por dentro y así vamos a ir continuando lo que va a ser todo el tejido de la diadema vamos a fijarnos por la parte de arriba y luego pasamos por dentro y así vamos a ir continuando lo que va a ser todo el tejido de la diadema la parte del revés que quede bien ahí subido para que no se vea nada de el revés de esta forma vamos calculando que vayan quedando bien juntitas y simplemente vamos a continuar avanzando avanzando ya hemos avanzado miren ustedes aquí ya toda nuestra diadema ya casi vamos a terminar entonces continuamos de la misma forma entre cruzando los dobleces hasta llegar ya casi al final de la diadema seguimos trabajando así intercalando el tejido y vamos observando aún podemos avanzar a ver este uno más hacia acá aquí nos tocaría debajo vamos ajustando vamos ajustando de esta forma un doblez hacia arriba y otra vez hacia arriba ahí está ya estamos ahora sí este lo que sería la parte final vamos a acercarlo aquí bien vamos a cortar el excedente para poder pegar bien y vamos a proceder a pegar aquí la parte final de esta manera super poniendo uno con el otro ahí está podemos pegarlo con silicón líquido con silicón caliente vamos acomodando vamos a acomodar ahí bien para que no se vea nada de lo que resta llega dos dobleces el doblez doble y una vez que lo tenemos de esta forma simplemente vamos a colocar silicón líquido acá siempre cubriendo ahí está vamos acomodando este pequeño doblado hacia acá pegamos pegamos y cortamos lo que sobra para finalmente este quemar la parte final para darle una buena terminación ahí cortamos retiramos lo que sobra y esperamos unos segundos que seque ahí de esta forma entonces una vez que ya hemos terminado la diadema vamos a trabajar lo que sería la flor una vez que ya hemos terminado la diadema vamos a trabajar la flor para esto vamos a cortar círculos de raso de color blanco en este caso de cuatro centímetros de diámetro y cuadrados de cinta la cinta de dos y medio o sea cuadrados de dos y medio por dos y medio centímetros vamos a iniciar con esta parte vamos a doblar aquí en el cuadradito y vamos a acercar hacia este lado y hacia este lado es pequeñito así es que este ahí espero que puedan captar ya lo explicado está esta parte en otros vídeos así que es bastante sencillo luego vamos a colocar hacia un lado y hacia el otro una pizca de silicón líquido y posteriormente con ayuda de un ganchito para ropa o un gancho para cabello vamos a sostener así vamos a dejar secar unos segundos volvemos a repetir tenemos el cuadrado lo doblamos de esta forma acercamos hacia la parte del centro de la hacia la parte del centro y tenemos así una vez que está así vamos a colocar una pequeña gota de silicón líquido hacia un lado y hacia el otro presionamos hacia acá y con ayuda del ganchito dejamos secar unos segundos mientras eso sucede tenemos aguja e hilo doblamos así el círculo que hemos obviamente quemado por los bordes anteriormente y luego de eso vamos a pasar la aguja y vamos a hacer un hilván ahí está de esta forma vamos a trabajar el hilván y no vamos a ajustar demasiado para crear la apariencia de un pétalo ahí está una vez que tenemos esto vamos a hacer un pequeño remate o sea rematamos y cortamos como hemos hecho anteriormente cuando hemos usado aguja e hilo y simplemente cortamos de la misma forma de la misma forma vamos a trabajar en este caso les voy a explicar otra vez el círculo se dobla obviamente ha sido ya quemado por los bordes anteriormente pasamos así hacemos un pequeño hilván de esta manera ahí está y una vez que está así recogemos de esta forma recogido y rematamos y cortamos luego de eso vamos a hacer lo siguiente vamos a coger la parte central del moño de la flor mejor dicho vamos a colocar aquí una pizca de silicón líquido hacia la parte del centro o silicón caliente como ustedes prefieran y simplemente vamos a pegar el pétalo así vamos a pegar el pétalo así vamos a trabajar aproximadamente de 18 a 20 pétalos dependiendo de este como querramos este que tan rellena querramos la flor ahí está voy a colocar aquí el otro como les digo simplemente vamos a pegar ahí ahí lo tenemos y pegamos dejamos secar obviamente si usa silicón líquido demora un poquito más si usa silicón caliente seca mucho más rápido una vez que hemos hecho esto terminado de pegar todos los pétalos vamos a colocar silicón líquido en un círculo de aproximadamente 6 centímetros de diámetro de esta forma y vamos a ir pegando la primera fila que va a ser de 12 pétalos ahí está entonces vamos así pegando la primera fila vamos a ir poniéndolos así juntos y vamos a pegar lo que sería como los repito la primera fila luego vamos a continuar con la segunda y así hasta conseguir toda la flor rellena entonces yo voy a ir pegando para mostrarles cómo nos va a ir quedando y cómo vamos a trabajar luego la segunda fila una vez que ya hemos hecho la primera fila vamos a colocar silicón líquido acá en todo el borde y luego de eso vamos a ir pegando de la misma forma lo que va a ser la segunda fila siempre intercalando de esta forma los pétalos de las flores vamos a ir calculando cuántos pétalos nos van a ir entrando yo imagino que tal vez deben entrar unos 8 pétalos pero vamos a ir viendo a medida que vamos colocando cuántos pétalos van a ir entrando entonces yo voy a colocar los pétalos como les estoy diciendo para luego hacer la parte central y finalmente pegar la flor a la diadema una vez que hayamos pegado la segunda fila vamos a hacer exactamente lo mismo con la tercera fila colocamos silicón líquido en todo el borde y luego vamos a ir pegando los pétalos en la parte central ahí siempre intercalando de la misma forma como al inicio ahí vamos observando como es que queremos que nos vaya quedando los pétalos y vamos así pegando para posteriormente como les he repetido adicionarla a la diadema entonces yo voy a continuar pegando y ahora les muestro como vamos a pegarle a la diadema una vez que ya hemos terminado toda la tercera fila que nos ha entrado seis pétalos vamos a hacer la parte central con la misma cinta de un centímetro y vamos a hacer la pequeña mini rosita que ya hemos trabajado en otras veces que iniciamos así miren dando un pequeño como envoltorio para hacer el mini botón y vamos a ir girando esta rosita como lo repito ya la hemos hecho en varios videos anteriores la estamos usando en algunas diademas en la parte central como decoración si ustedes desean pueden hacerlo de la misma manera si también prefieren pueden adicionar un este un brochecito eso ya depende del gusto una vez que está así vamos a colocar aquí una pizca de silicón y simplemente vamos a pegar vamos a esperar unos segundos que seque y vamos a cortar el excedente para adicionarla a la parte central de la diadema entonces colocamos hacia acá silicón líquido en el centro y luego de eso vamos a pegar esta pequeña rosita y luego de eso y vamos a echar aquí silicón líquido en la diadema para pegarla y luego yo les voy a mostrar como luce nuestra diadema terminada como ven aquí ya tenemos nuestra linda diadema para el cabello terminada observen ustedes que bonita ha quedado entonces espero que se animen a hacerla no olviden compartir este bonito y fácil video tutorial con sus amigas y amigos así como también suscribirse a mi canal y hacer clic en el botón de me gusta muchas gracias y nos vemos la próxima chau 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 Gracias por ver el video.